El día de hoy tengo el reto de pasarme los footies Este reto es más difícil de lo que parece porque vamos a tener que conseguir sacar los 11 tipos de cartas especiales que hay en sobres Contando estas cartas rosaditas que son tan difíciles de sacar Para completar este reto vamos a poder abrir cualquier tipo de sobre ya sean player picks, sobres de medias garantizados, sobres normales y además sobres de la tienda Dicho esto manos a la obra empecemos con el reto del día de hoy Diamond System se renovó por completo para seguir trayéndote como siempre lo mejor en tecnología de Argentina Diamond System tenés el link en la descripción de este video Bueno viejo, queremos coleccionar todas las cartas de footies Primera carta especial, tachame los centuriones Viejo el segundo sobre cabrín, una maravilla, Shams Coman Venimos bien viejo Segundo sobre, primera carta de evento especial Y un par de medias interesantes, que lindo que fue Que cosa hermosa que son los footies Como me gusta hermano, que lindo 3.80, este es CBC Saca colores Rule Breaker Sumame uno, si Stupidian Stupidian No había otro Inconfundible Ecuador Stupidian Dos colores Cachí Sumame otro a la lista Autos Position Mali MSD Colores 3 de 11 hermanos Seguime sumando El bingo arrancó facilongo viejo ¿Cómo se le sube la dificultad a esto viejo? 3 de 11 Una maravilla Opa UEFA Grupo League England DFT Bueno Juan Bisagra Sumame uno a la lista hermanos 4 de 11 Ojito Y con Ototi va a costar Iba a costar el rosadito Pero mamita que las otras cartas están viniendo Y bastante rápido Sí Más cartas Tachámonos más UEFA Champions League Road to the Knack House 4 de 11 Me sirve a vinieron los colores Uuuuh Double Walkout Muy bien Otro de los sobres de 85 que regalé EA Vamos Quiero un regalito de colores Colores Quinto de la lista Winter Wyker England El arquero más chetado de la historia de FIFA Team Team Jack Portland Es Bullland Bullland 5 de 11 Ojito con Bullland 1 to Watch Seguimos sumando la lista hermanos Es espantosa la media Pero yo quiero hacer mi propio vino ¿Qué me importa la media? 8 de 11 Me falta Iconototi Conference League Y Futis hermano Literalmente Los tres más difíciles De los que menos hay El reto había arrancado demasiado bien para ser real Veníamos 7 de 11 Pero desde ya les digo Va a estar complicado Y lo van a ver a lo largo del video Algunas promociones Como los centuriones por ejemplo Tienen muchas cartas en sobres Creo que hay como 24 centuriones Una cosa así Y además Hay muchos jugadores de media baja Entonces salen Y bastante El tema La complicación Va a venir con los Iconototi Y un par de promociones Que van a ver que están realmente difíciles De sacar Empezamos con un montón de mejoras De triple más 80 Que me había guardado Para esta semana inicial de Futis Y ya nos íbamos a tener Que poner más serios Sacábamos el arsenal De los sobres de media 5.85 7.84 10.85 Y después Si fuera a hacer falta Saldrían a la cancha Los sobres de tienda Así que Vamos a ver Esos sobrecitos de medias A ver que pudimos sacar No pasó nada viejo Me culieron en el sobre anterior Acá me reivindico 184 Winter Walker Brasil Delantero Alexander Pato Y los voy a coleccionar En todos los Futis Uuuu En el mercho Escuchando a Fercho Que maravilla Otro 184 Vamos 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 Oro Como que oro viejo Portugués No es el insecto Porque está futi 88 Bernardo Silva Bueno Si viene con colores atrás Yo te compro Ahí va Viene con colores A mí me pone dos colores En el sobre Y yo ya estoy contento Estoy muy fácil de comprar Es así Otro 184 Mándale cumbia maestro Como que carta de oro No Holanda No dije nada Me arrepiento Muy bien Colores atrás O el bobo Anda para allá Vamos viejo Triple 85 ¿Dónde está mi futi De rosadito? I want to watch Want to watch Me gusta Sadio Mane De los mejorcitos Que tenemos en el lote 1 Y adentro Triple color Arco iris Bueno viejo 5 sobre de 5.85 Larga vida Los hitos de futra Valió la pena Víjole Colores Rule breaker No me gusta Jamaica Maestro No No Tiene que haber mejores medias atrás No No autorizo Hermano ¿Qué es esta Basofia? No Vamos viejo Segundo 5.85 Vale Mucho objetivo Mucho hito Quiero colores Road to the neck outs Buena media este Si 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 Gran imagen dinámica Sobre todo buena media Ay Pinocho Hermano Vamos Dale que se complete el bingo Pedazo de boludo Me falta Conference League Y me falta sacar un futi Pero Pinochito Hermano Que lindo Que Pinocho Que bajó un montón Porque salió en sobre Transferible Me importa Cero Es el mejor arquero Que tiene FIFA 23 Y eso es un Factor Viva los futis Te amo Pinocho Nos sacamos del medio Lo más difícil Para mí Lo más complicado Debo hacer Sacar un ícono Salía ese Van Der Sar Una completa locura En el medio Les voy a dejar Un montón de cartas Especiales Que paquemos Saqué un montón Del video Para quedarse afuera Un montón Hice como 7 u 8 Pics de futis Me salieron Meunier Estupiñán Y un montón De jugadores Como 8 veces Cada uno Y los tengo A opinar todos El video Dura 450 horas Porque no tiene Ningún sentido La cantidad De sobres Que abrimos Entonces Cuestión Sacamos el ícono Ya teníamos 8 especiales La cosa iba Cada vez mejor Y parecía Que se podía conseguir Cuántos sobres Nos quedaban por delante Iban a salir Los player pick Después Iban a salir Un montón De sobres De tienda De medias No se podía Perder este reto O si Después de ese pin 8 Otro 5.85 Estoy mimoso Me puse mimoso Vamos No como que oro flaco Le dije que me puse mimoso Mbappé No como que 86 en portada No No flaco No Así no puedo elaborar Como que 4.86 Y Rizzi James Mamita Te perdono por el pin 8 De esa hora anterior Continuamos Ahora si Dale Pedimos un poquito de tiempo Activa De vuelta Ay Europa League Pensé que completaba el bingo Francia Extremo izquierdo 86 en portada Otra vez Estoy preocupado No te voy a mentir Ah bueno Le van 2 Que 89 Dale Vamos a terminar Esquimbinzón Vamos a darle el empujoncito Me gusta ¿Dónde están los Conference League? Dame a Gerard Moreno Y completo el bingo Oh my God Es el rule breaker Ok Borja Jarselovina Edin Dzeko Otro Terrier Qué pesado Lo voy a tirar en otro CBC Y me voy a abrir Dos sobres de 400k Porque quiero y puedo Hijo Ahora ve Vamos con toda la chicha hermanos Dos sobres de 400.000 monedas 400k en 3 2 Que la fuerza me acompaña Maestro Vamos Ay es un rule breaker en portada Francia MP Bueno Bueno medio 90 Me gusta Me gusta como empezamos Pumba Cachetazo de frente No bueno Ay no bueno Mendy carta de colección No Qué es esta basura No flaco no Esto no va a quedar así Voy a abrirlo Y el que dice 1 dice 2 Sobre de 400k número 2 Después de una culiada astronómica UEFA Europa League Nigeria 86 en portada Y yo ya no estoy entendiendo nada Es un 15 más 85 Flaco Como que 86 en la portada Decime que están todos mal ordenados Te lo pido por favor Poneme un futi adentro Ay no Ay no 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 400k por esto Cierren todo Que venga el de 500k Que sea mejor que esta basura Por Dios Triple 85 Creo que es de la copa futis Oh my god Totino unifico Vinny Kulibaly Uh Kulibaly Este tipo cuando salió los toti eran Uff Un señor fútbol Ojo Usable Kulibaly en mis libros Muy pero muy bien hermanito Muy bien Para esto jugamos contra Kulikagadines Doble 585 y 1085 Jornada Plus Flute Champions Yetar Oh my god Es alguien que se ve Oh my god Es Haaland Haaland Trucu 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 Adentro Oh my god Es HaRainbowPack Si toné futis Futis donde esta Que pelota Gerson Bajala con el pecho Haaland Maravilloso man Otro mas 585 No te voy a pedir otra vez Un full arco iris Pero tenes ganas Si tenes ganas UEFA Europa League Nigeria Uy acá me rompieron el lupite Acá me rompieron el lupite A todo esto no puedo completar el bingo No me sale de la conference Man No esta mal Para un 585 Digno Quiero completar mi bingo hermanos 1085 de la jornada plus Conference League Carta futi No lo logro completar hermano Me asusté Vi rosado y me asusté Ok Me di 86 en portada Estoy asustado Dame cositas adentro Dios mio Por Dios Sin palabras hermanos Sin comentarios Hay que tomar medidas extremas En el asunto hermanos Sobre de 500k Hay dos Dependiendo de los repetidos Me abro uno hoy y otro mañana O me abro los dos del tirón ¿Qué es este sobre? 1087 con uno de los centurinos Más garantizado 10% casi de futi 99% de cubriada hermanos Medio palo la basura En tres Dos Y medio palo Se acaba de ir En el tacho de basura Rule verá que era en portada Rompiendo todas las reglas En seco mamita querido No voy a opinar Hasta ver lo que está adentro ¿Sí? ¡Oh! Conference Vamos Tiene que haber un futis atrás Y se acabó este reto Miserable Por favor te lo pido Quiero completar ese bingo Estoy ilusionado muchachos Una muy buena primera página ¿Vale? Sigamos Tensión Escándalo Futilo completo Haseme por atrás 5-4-3-2-1 Bueno No es un futi viejo Seguimos sin completar el reto Pero bien que te lo voy a firmar hermano Muy buen sobre viejo Bueno viejo Me estoy abriendo Todos los player picks De este videojuego Hay mantenimiento Las noticias no son buenas hermanos No aparecen los futis Pero acá hay cositas Confío Esto lo agarré En vez de Isaac 92 Devolverme las medias Que no me diste con Isaac Conference League Oh my god It's from Spain Gerard Moreno Adentro hay un futi viejo Así nomás Corta la bocha Casi No estuvo tan mal igual 184 Este no se ni de donde salió Creo que de la copa futis Rule Breaker México cabrones 84 en portada No Tengo miedo 784 ¿Qué te hice? Yo solo quería un futi Para mi bingo 585 No voy a opinar De lo que pasó recién No vamos a hablar Oh my god It's a Centurion Y brome voy Hey Cafuca Vázquez Ok Ok me sirve Fue ver cositas atrás Acuérdense Los futis siempre salen por detrás Permítame ilusionarme Ay por Dios Ay que feo que pinta esto 1085 Se acabó Copa futis Tenés que haber servido para algo hermano Te lo pido por favor Entregado Cuerpo y alma Todo para vos 1 en portada Francia MP 1 en portada ¿Cómo que 1 en portada? Es un 1085 en futis Hay 2 escenarios hermanos Este sobre es la desgracia más grande de la historia de Ultimate Team O Finalmente Dorado tapa futi Futi cumple el reto Y terminamos el bingo Elijo creer Elijo confiar ¿Para qué confío? Seguimos sin completarlo Estoy perdiendo la cabeza Supuestamente estamos en horario De mantenimiento de Esports Pero seguimos adentro ¿Saben qué significa eso? Soy el único dentro ¿Cómo me voy a llevar el futi? Así Abajo de la mesa 1084 Ligeria No bueno Las cartas que estoy sacando en portada ¿Cómo que 86 la portada en 1084? Decime que están mal ordenadas las cartas No Me están destrozando en todos los HBC que hago No da risa Bueno hermanos Oficialmente soy un burro No puedo sacar futis Y es por eso Hemos traído a la pala Atrás de esta cuenta Señor Tomás Saluda a la gente Hola YouTube Hola Twitch Hola TikTok Tinder Todo No bueno Variado Vamos a abrir el sobre de 250 jugadores ¿Sobre qué? Permiso Voy a meter la mano Él estamos abriéndolo en SharePlay Él va a abrir el sobre Yo les voy a mostrar el joystick No voy a estar haciendo nada Pero Sobrecito que tiene 250 jugadores 7,4% de icono Toti Pero lo que más nos importa 5% de futis O futi premium Señor Tomás Haga lo posible Mi joystick ya lo miramos Bueno Confío Dame una alegría Rule Breaker en portada Bro Usable bro Tengo miedo Confirma Confirma Los futis premium Sale por detrás 4 cartas especiales Acabo de abrir uno con 20 especiales Héroes No No hay un premium Y te despido Tommy Se acabó No bueno No hay paneles No hay medias Cristiano O despedido Uy 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 Pato Pato No Que mierda es esto No Bro No me sirve para nada Aquí un héroe bro Andate No te quiero ver No Flaco 400k Me van a romper la cuenta Ah Que papelones Próximo lo abro yo Esto no puede caer así Viejo Saqué un héroe Y no me agradece Eso no estaba en el lote Es el peor sobre cuando 100k En la historia Bueno viejo Me toca a mi ahora Tomás Hizo Papelones Yo voy a hacer Más papelones 400k 250 ítems Estoy perdiendo las monedas La dignidad Y sobre todas las cosas La cordura Tengo mucho miedo No tengo más energía No ¿Totio en el héroe? Sí ¿Francia? No 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 Puti premium atrás Por favor Vamos a confiar Ah Ya 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 Hay 10 caminantes En la primera página No estás Con los 5 especiales Confianza No me queda otra que confiar Lo siento mucho No tengo más que confiar Tengo mucho miedo Es ahora Hacelo Por favor Ay No hay ninguno No No hay ninguno No No lo vamos a lograr Cada vez tengo menos fe Hermanos Nos sacaron de usted No me dejen gastar más monedas El juego sabe que no me van a salir puti Mirá Nos echaron a todos los héroes No No me dejan Mañana volvemos Mañana volvemos Y seguimos insistiendo No nos van a bajar Corruptos Ya perdí como 4 millones de monedas No va a ser el pedo esto viejo No me voy a rendir Ya no volvemos Sinvergüenzas Y ya teníamos casi todo el reto completado 10 de 11 especiales Quedaba solamente esa carta rosada Y nos poníamos las pilas Con los player picks Bastantes fáciles de hacer Se completan con las mejoritas de bronce De plata Se consiguen oros Pumba Para el CV6 Sin ningún tipo de problema Le voy a mostrar solamente las cartas especiales Que fui sacando Ninguna otra carta más Abrí 225 Player picks En dos días Y no salía el rosado Empecé a perder la cabeza Aparte Ahora ya teniendo 10 de 11 cartas del reto Era mayor y mayor La desesperación Me volvía loco No podía haber más un Centurion No podía haber más un Winter Wildcard No podía haber más un Road to the Knockouts Quería la carta rosada Y la muy sinvergüenza No aparecía Aparte Ya veníamos de abrir Dos sobres de 400k de la tienda Y un sobre de 500k Por ende estábamos Un millón 300 mil monedas abajo Aparte de las mejoras Y aparte de todos los sobres De jornada plus De media 5.85 10.85 Y todo lo que habíamos abierto No aparecía el rosado Como les digo 225 player picks Y spoiler alert Mientras siguen viendo especiales Y especiales Y especiales El rosado No iba a venir En estos player picks Y otra vez A poner la cartera A poner la billetera Teníamos que recurrir A los sobres de tienda La desesperación Era cada vez más grande Y esto fue lo que nos salió Para que se den una idea Vamos 2 millones Y en mil monedas Abajo en sobres de la tienda Quién sabe cuántos sobres De medias Y player picks De por medio Lo único bueno de todo esto La cantidad de CBCs Que nos pudimos completar Misa McAllister Misa Son Misa Ferran Torres Se van a ir viendo un poco Todo lo que fuimos completando Pero Más allá de sumar Un montón de jugadores Para el club No venía ese rosado Y íbamos a tener que tomar Una última acción Final Para ver si conseguíamos Lo imposible Y además Íbamos a tener la suerte De paquear algo muy bueno En el pick de Metamorfoma 93 Que ahora van a ver Pero lo cierto Es que el rosado No aparecía Con un Getzon Fernández Espantoso De menos de 100 mil monedas Completábamos el reto Y no se dignaba aparecer Así que Íbamos a hacer un último intento Con 2 sobres más De 500 mil monedas De la tienda Ya nos habían echado Incluso del servidor El día anterior Era momento de tomar La decisión final Y van a ver ahora Cómo nos fue En esta parte final del reto Pero de Chapa También van a ver No solo a José El mejor delantero De la historia Del Real Madrid Que hizo un golazo De chilena el otro día Sino que también Van a ver lo que me salió En el pick de ícono Y el pick de metamorfos Que no nos servían Para el reto Pero No nos iba a salir Absolutamente nada En el ícono Salía Pirlo Y nos iba a salir Ahora sí En el pick de metamorfos Una carta de Francia Muy top De un millón de monedas Que ni más ni menos Que Hugo Lloris Cambiamos la dinámica Los picks están espantosos 10.84 Viejo dale La verdad Un fucking footy Conference League Los premiums pueden salir Por detrás Spain Gerard Morenei ¿Se acuerdan cuando me faltaba Solamente un footy Y uno de la Conference League? Hace como 500 picks Y 100 sobres Bueno Ay me asusté Qué sobre nefasto Está lleno de 84 Por Dios No puedo sacar nada Estoy muerto en vida Casi una semana entera después Sin dignidad alguna hermanos Quién sabe cuántos sobres de medias Quién sabe cuántos sobres de la tienda 225 player pick Más 80 después Cero footys No logro completar el bingo Y son mis últimos dos intentos Dos sobres de 500k Serán 3 millones de monedas gastados En la primera semana de footys No me da para más que esto Medio millón a la basura Dame un footy Te lo pido por favor Road to the knockouts Joden de 89 Porta Qué mal que la veo Boludo Uy Qué mal 10 caminantes En esta página No estoy asustadísimo No 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 la veo bien No la veo bien No la veo bien Que sea lo que tenga que ser Un intento más hay Pero yo ya no puedo más Chiellini Dadic No No sale No puedo más No sale Un intento más Y si no Haber perdido 3 millones de monedas Dignidad Tiempo Y años de vida Hermanitos Último intento Con esto serán 3 millones 100 mil monedas Gastadas en sobres de la tienda Dos sobres de este Dos sobres de este Y tres Sobres de este No tengo nada más Lo intenté Lo di todo Se puede pasar este jueguito Otra vez RTTK Otra vez va a ser foder No Es el mismo sobres No No estoy poniendo el clip dos veces Te juro que no es un pregrabado Decime que ahora cambia la historia ¿Qué? Pero garantiza 10 de 87 o más ¿Dónde está mi casa? Que alguien me ayude Este bingo de putin Me sacó la dignidad La vida y las ganas de vivirla Desahorándonos ¿Qué hay en la parte final de este sobre? No hay absolutamente nada Caemos a los No Like, suscríbanse para que me sigan culeando Por los siglos de los siglos Amén Nos vemos en el próximo bingo En el próximo reto Y en el próximo IFC Porque yo no vuelvo más Olvídense de mí Chao Chau Chau